¿Creemos lo que hemos visto o creemos acerca de nuestra fe? Jesús le dice a Tamás, ¿Crees lo que has visto? Pero bendito a los que creen sin leer. Reconocemos a Tamás porque duda, tienen que ver las señales de los claros y poner sus dedos en los saboteos, ¿verdad? Pero no se menciona que Tamás fue el que cuando iban a visitar a Lázaro en Betanilla, Tamás fue el que dijo, Maestro, vamos nosotros también para morir contigo. Porque los discípulos le decían que no fuera porque estaba sacito de Jerusalén, y en Jerusalén no querían apedrear a matar, ¿verdad? Y cuando fue a ver a Lázaro, pues estaba cerca de Jerusalén, y Tamás dijo, pues Maestro, vamos contigo, para nosotros también morir contigo. Y también otra cosa, cuando Tomás ve a Jesús los agujeros de los clavos y del costado, le dice, Señor mío, Dios mío, entonces durante la consagración del Padre y del Niño, cuando el Padre se entra, ese es el poder que nos le tomamos, Señor mío, Dios mío, pero esto, eso nunca, nunca recordamos, y también durante la última cena, Tomás le dijo, Señor, Maestro, nos hagamos el camino, y nos recordemos y yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre, sino por mí. Pero no más, todo el tiempo no más pensamos de Tomás, que dolor, pero creer, tenemos que creer, porque en la primera lectura también, la gente creerá, traen a los enfermos, o los que están perseguidos, del demonio, y los ponen así en la calle, para cuando pase Pedro, si crea la sombra, que les den, se van a sanar, ese es peyer, ¿verdad? Este no es un papel, porque, nomás lo ponen en la calle, porque se le juntaba, tanto de la gente, después. En la segunda lectura de Apocalipsis, también, Juan, es desterrado, es desterrado, porque cree, cree y proclama, la palabra del Señor, y es desterrado, Apocalipsis, la isla de Apocalipsis, que es una isla, no crece nada, se llama la isla de Nuestra, que es el marido desterrado, por ser creyente, creyente de Jesús, y de la buena madre, el reto es que si nosotros, nosotros creemos, sin ver, aquí en nuestra comunidad, hay un, hay un hombre que, que tuvo cáncer, acerca de todas las, las oraciones de la comunidad, le enseñó la cáncer, se tuvo bien malito, pero en las oraciones de toda la comunidad, se sanó, una vez también, en mi ministerio, yo visito a los ancianos, y estaba una señora, que tenía cáncer, y dicen, que le iban a operar, este jueves, en mi apóstol, fue el sacerdote, hizo una misa en su casa, en la operación, la vieron, y me contaron a la madre, pero era una, una señora de la noche ayer, y se juntaron, todas sus, sus amiguitas, del barrio, a la poner en la misa, también, también así nos dice, dice San Juan, que cuando estaba en la isla, de Patmos, tuvo una revelación, ¿verdad? del Señor, que le dijo el Señor Dios hoy, el primero, el último, la alma, el amor, dice, yo tengo las guayas, del cielo, y de la eternidad, vean en mí, para que tengan, vida eterna, que le dijo el Señor, así me hace el reto, de nuestra empresa, y le iré, porque le dijo el Señor, que le dijo el Señor, que le dijo el Señor, amén.